Vamos de regreso con harta información, harta exclusiva, harta primicia, antes que nadie y mejor que cualquiera. Así es, mi gusto. Oigan, y bueno, pues como sabemos, la actriz Maru Dueñas falleció hace unos días debido a un accidente automovilístico, y esto obviamente sigue afectando los corazones de quienes la conocieron, y ahora es su amiga Angelique Boyer quien en el estreno de la obra Los Últimos Cinco Años nos compartió su pena y de primera mano mira nada más lo que sucedió. Yo llegué ayer de Paraguay, así que realmente no lo viví, lo viví de lejos. Fue muy duro ver a todos mis compañeros de la producción, porque ellos estuvieron allí en todo momento. Entonces me está como cayendo el 20, de hecho yo estoy aquí por ella, porque ella me dijo que viniera, porque los productores son sus amigos. Y me dijo, vamos, y le dije, voy a estar molida, voy a ir llegando de un viaje, yo creo que no, mi Maru. Ándale, voy contigo. Y le dije, pues va, si vas conmigo entonces es buen pretexto, y pues es especial estar aquí, está aquí. Muy duro, muy duro para todos, estamos rotos, somos una familia, realmente lo somos para mí, ellos han estado mucho tiempo en mi vida. Claudio fue mi primer director, hice tres novelas con él, cuatro con la primera, y Maru pues es una gran amiga. No, es que es una verdadera tristeza, es una lástima de lo aburrido, y es un accidente. ¿Y a quién se culpa un accidente? A nadie. A nadie. Y de hecho, Angelique subió un video, ¿no? En su cuenta de Instagram, al finalizar una de las funciones de la jaula de las locas, Angelique se expresa tan bonito en la cara de Maru Dueñas, todo lo que siente por ella, todo el respeto que le tiene, esto cuando todavía vivía la actriz, y bueno, ahí lo pueden ver en la cuenta de Instagram de Angelique Boyera. Yo te quiero decir una cosa, por ejemplo, si un día hablamos con Gerardo Quirós, que él es productor teatral y demás, el respeto y el cariño que le tenía a Maru Dueñas, Maru era de las maestras de su escuela de comedia musical, una grande, definitivamente, y Claudio también un gran. Claro. En fin, vamos a cambiar de... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.